Hola violonchelista, bienvenido a maestro del violonchelo.com. Yo soy Octavio y en esta ocasión te voy a traer un dúo de la canción Noche de Paz para que la toques estas navidades con tus amigos. Así que tienes la apertura en la descripción del vídeo y vamos allá. ¡Gracias por ver el vídeo! Bien, Chelista, pues me alegro que hayas estado por aquí viendo este vídeo. Si te ha gustado este vídeo puedes darle un like, comentar y suscribirte al canal. Y tienes la partitura gratis en la descripción del vídeo. Y ya sabes que si tienes dudas en tu estudio del violonchelo o problemas, te cuesta avanzar, pues puedes consultar conmigo. Te dejo una tarjeta por aquí arriba para que puedas contactar conmigo y también en el teléfono de la descripción del vídeo y te informo de las clases de violonchelo por videollamada. Así que gracias a todos por el apoyo y nos seguimos viendo en próximos vídeos navideños.